Qué ganas tenía de hacer ya un vídeo sobre los certificados energéticos de la vivienda. Hoy me acompaña Miriam, que eres arquitecto técnico de aquí de Granada, y vamos a hacer un estudio de este pequeño piso que cuenta con cuatro dormitorios. Miriam, ¿qué se necesita para hacer un buen estudio de eficiencia energética? ¿Y qué es la eficiencia energética en un hogar? Pues lo primero que necesitamos es ver la envolvente de la edificación, si tiene aislamiento, el tipo de ventana, si lleva puente térmico, si tiene algún tipo de aire acondicionado la vivienda, el calentador. El calentador, claro. Y también, sobre todo, pues ver el consumo que tiene una vivienda. Igual que cuando compramos un electrodoméstico que viene, pues a veces, pues obtenemos una letra de la vivienda para ver el consumo que tiene y lo que debemos de hacer, pues, es optimizar al máximo el consumo de lo que se consume y de las salidas que puede tener. Por eso es muy importante los cerramientos, que es por donde más se producen las salidas. La idea de ahora es justamente ver qué consumo tiene esta vivienda y crearle su DNI como una placa de características, ¿no? Correcto. Y ahora sabremos si la vivienda es clase A, B, C. Yo así ya por incimilla, Miriam, estoy que esto puede ser una C. Una C. De casa, D, ¿no? Bueno, la ventana es de lo más importante, pues no tiene puente térmico. Y bueno, y esto pues no sirve cuando vas a comprar una casa, pues ya es una forma también de comparar, pues esta me interesa, no me interesa, porque ahora mismo no lo tienes en cuenta, pero con el tiempo sí se notan las facturas de la luz, de, es como, no sé, para lo realmente necesitar. Para que al cabo, si compras algo eficiente, eso supone un ahorro en todas las facturas que te lleguen aquí, tanto de calefacción como de electricidad, ¿verdad? Perfecto. Y con el tiempo, pues también se tendrá en cuenta a la hora de la contribución para ver, según tu letra, pagarás más o menos. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues ahora nos vamos a centrar en los detalles mínimos o exigibles en este caso que hay que tener para hacer un estudio de eficiencia energética y ponerle el DNI a esta casa, ¿no? A ver cómo se llama. Vente, vente conmigo. Bueno, será por deformación profesional, pero a mí, Miriam, me gusta. Lo primero, ir al cuadro eléctrico y ver sus características técnicas. Te las vamos a explicar juntos. Acércate un poquillo. Aquí lo que se requiere de esta vivienda es saber la potencia contratada, ¿verdad? Yo directamente la sé rápida. Si es que han respetado la normativa y el ICP corresponde realmente a la potencia, porque en algunas ocasiones los ICP están sobredimensionados. Pero tranquilo, ¿eh? Acércate, acércate, mira. Aquí tenemos un ICP de 15 amperios, con lo cual, Miriam, la potencia contratada es de 3,45 kilovatios. Esto es lo que necesitas, ¿verdad? Correcto. ¿Sabes la potencia? Sí, eso también. Vale, pues para verificar realmente que esa es la potencia, cogemos una factura de la luz y lo compramos. Ya que estamos, pues mira, cuenta el cuadro eléctrico con un general de corte de 40 amperios, un diferencial también de 40 y 5 circuitos. Esto es electrificación básica. Bueno, después de esto, ¿qué es lo siguiente? Ahora, bueno, vamos a la cocina. Perdonadme, pero como veis, esta parte del vídeo se ha borrado. Sí, tuve la posibilidad de echarle una foto a la caldera de gas. Y como veis, es combinada. Es para agua caliente sanitaria y para calefacción. Radiadores que hay en la vivienda de aluminio. ¿Vale? Bueno, esto es muy simple. Tiene como varias opciones, varias ruletillas. Pero bueno, lo importante lo vamos a ver un poquito más adelante del vídeo. Lo importante para hacer el certificado energético que está haciendo Miriam. Entonces, estaros muy pendientes y ya habéis visto la caldera de gas, que tendrá su importancia para hacer telemáticamente el certificado y también a nivel de papel. ¿Vale? Seguís con el vídeo. Muchas gracias. Miriam, y digo yo, con todos estos ventanales, por aquí entrará mucho calorcito el verano y en invierno entrará mucho frío. Hay que ver las características técnicas de la ventana porque luego hay que presentarla. Bien, pues cuéntame. ¿Qué aso ventanal? ¿Qué le pasa? Vemos la ventana que es de aluminio. Sí. Y es corredera, lo cual, pues, la ventana abatible son más eficientes. El PVC es uno de los materiales también más eficientes. Vamos a comprobar que tiene puente térmico, una de las características que se deben de mirar en la ventana. Y también vemos que no hay cámara de aire en el cristal, solamente hay un cristal simple. Que, bueno, siempre es conveniente que haya una cámara de aire y dos cristales que sean más eficientes. Mucho más eficientes. Entonces, Miriam, esto es aluminio, ¿verdad? Y esto es el puente térmico, ¿no? Correcto. Y este fieltro se denomina también puente térmico, ¿no? Es una de las características esenciales. Esenciales para... Y aparte, fíjate, Enrique, que solo tiene un cristal. Mira, mira, mira mi dedo. Aunque se vea un poco quemadillo, pero solo tiene un cristal. No hay aire ahí. Ahí no hay espacio. No hay cámara de aire, ¿a qué sé? Exactamente. Bien. Me ha quedado claro que si son abatibles, son de PVC y además con doble acristalamiento, imagino que se condensará menos la humedad, ¿no? Sí. No hay menos condensaciones, pero también hay que ventilar, porque al ser tan hermética las ventanas, no tiene ninguna ventilación la vivienda y hay que ventilar sin frecuencia. Qué bien, qué bien. Bueno, pues se ventila y ya está y solucionado. La cuestión es que no hay entre calor ni frío, ¿verdad? Vamos a otro tema. Miriam, que te he visto todo el rato con una carpetilla, unos folios, tu lápiz, tomando nota y con un medidor láser, ¿qué has estado haciendo? Estamos comprobando las medidas de la vivienda. Hacemos un croquis previamente y hacemos para calcular la superficie útil que la necesitamos para meterla en el certificado de eficiencia energética. Si quieres, comprobamos una de las medidas de esta habitación. Claro que sí, pero antes te tengo que preguntar una cosilla. ¿En cadastro también podemos ver los metros cuadrados del piso? Sí, en cadastro aparecen los metros cuadrados construidos, pero siempre es recomendable hacer un croquis y medir para ver la superficie útil que a veces varía un poco. Claro, incluso en los mismos planos que te ofrezca el cliente también se puede ver, ¿verdad? Sí, sí, se puede ver, pero puede haber habido alguna reforma y entonces... Sí, hay que verificar realmente. Muy bien, pues vamos a hacer una prueba en situaciones reales, como nos gusta a nosotros, ¿a que sí? Sí. Es que dale caña al láser que yo lo vea. ¿Este cuál es? ¿Cuál es este? Vamos a controlar el ancho de esta habitación, 2,82. Bien, ¿qué es esta habitación? Bien, perfecto. Sí, correcto. Eso es, pues dale caña. Vamos a probarlo. Venga. Y correcto. Y efectivamente. Vemos que ha salido 2,81. 2,81 de esta habitación, ¿verdad? El ancho de aquí. Muy bien, pues listo. Miriam, yo estoy aquí en esta habitación y veo que Edison hizo aquí un buen trabajo hace 100 años, una bombilla incandescente aquí de, espérate, a ver si lo pudo ver, 40 batíacos. Que se puede cambiar perfectamente a iluminación LED, ¿verdad? Esto no implica nada en el certificado, ¿no? En el certificado no se tiene en cuenta, pero sí es cierto que si tenemos unas bombillas LED, pues nos va a repercutir a la hora de la potencia contratada de la vivienda, podemos bajar el consumo y también estamos mejorando para el ahorro en el centro. Efectivamente, de hecho, sabes perfectamente que cuando bajamos un escalo nuestra potencia contratada nos estamos ahorrando al mes 5 euros más todos los impuestos que tenemos ahí. Impuestos de electricidad, el IVA, madre mía, 21%, ¿dónde vamos a parar? A ver si se equipara como mínimo con el agua, que pagamos un 10%, ¿verdad, Miriam? Bueno, pues esto hay que hacer los 5 lomitos, ¿verdad, Miriam? Para cambiarlo a LED y es lo más eficiente posible, además con 20.000 horas de durabilidad, no como las incandescentes de Edison, que solo te dan 1.000 horitas. Y ya saliendo de la vivienda me encuentro con dos cuartos de baño. Miriam, aquí no hay que tomar así nada de referencia, ¿no? Imagino que las medidas, ¿no? Sí, hemos medido, hemos comprobado la altura para ver el volumen, que hay que tener en cuenta que casi todos los baños y cocina llevan falso techo, pero nada. Espera, te lo voy a comprobar. A ver. Mira, mira, mira. Sí, falso techo. De hecho, hay introducido en este falso techo aros de toda la vida, los aros de bicloica, pero dale la vuelta a la cámara y mira a ellos. Mira, mira. Madre mía, tío. Son halógenas y no son LED. Bueno, bueno, bueno. Vaya desastre. Con todos los datos que hemos recopilado, imagino que lo tendrás que meter telemáticamente a qué plataforma. Lo metemos en un programa llamado C3X y nos da el cálculo de la eficiencia energética, que tenemos una letra y con eso nos metemos en la Junta de Andalucía y hacemos el registro para que nos verifique, nos dé el código para poder hacer la escritura. Escritura, imprimirlo, ¿no? Imprimirlo. Y ya dárselo al cliente. Correcto. Una vez realizada la toma de datos de la vivienda, nos venimos a la oficina y empezamos a realizar el informe. Con el programa C3X empezamos a meter los datos del edificio, dirección, localidad, referencia catastral, que comprobamos con Catastro y con Enelibis, los datos del cliente y los datos del técnico que está realizando este informe. Continuamos con la normativa vigente, que la vemos según el año de construcción. Ponemos la normativa correcta. Vemos el tipo de edificio, si es una vivienda o ni familia, un bloque de vivienda o simplemente una vivienda individual. Después ponemos la provincia y el mismo programa nos genera la zona climática de esa provincia. Continuamos metiendo la superficie útil, que hemos calculado con la medición que tomamos en la vivienda. Vemos la altura libre de planta, el número de plantas, en este caso 1, y la ventilación del inmueble, que la hemos calculado según código técnico, el DBHS-3, mirando todas las modificaciones. Continuamos con la demanda diaria de agua caliente sanitaria, calculada también según el DBHS-4. Y vemos la masa de las particiones internas, que en este caso es media. Continuamos con la envolvente térmica del edificio. En este caso veríamos todas las fachadas y todos los huecos. No hay ningún orden específico. En este caso hemos empezado por esta fachada a meter los datos en la fachada suroeste, metiendo las dimensiones, longitud y altura, la orientación que tiene, en este caso suroeste. Las propiedades térmicas son conocidas, sabiendo según la edificación y tenemos una biblioteca creada, en este caso para meter el tipo de cerramiento que tiene, que sería una capuchina con aislamiento. A continuación empezamos a meter los huecos, ventanas y puertas, las dimensiones, la superficie que tiene y el porcentaje de marco que tiene respecto de la ventana. Vemos la permeabilidad del hueco, la absorción del marco, continuamos con las propiedades térmicas, el tipo de vidrio, que vemos que es un vidrio simple, el marco a una ventana metálica con rotura de puente térmico. Y después continuamos con los puentes térmicos. Esto mismo sería realizado con cada una de las fachadas que están subdivididas por todas las cortes medianeras que tienen. Continuamos con las instalaciones. En este caso no hay ningún equipo de calefacción y refrigeración. Simplemente hay un equipo mixto de calefacción y agua caliente sanitaria, los dos conjuntos de gas natural. Vemos la superficie que aporta la demanda, la potencia y la carga media que tiene. Una vez metidos todos estos datos, le damos a calcular el proyecto. En Granada todas las casas suelen estar entre DE e incluso F, ya que de hecho todavía la gente no está muy concienciada de lo importante que es tener unas buenas ventanas y no se ha tenido en cuenta tampoco en las edificaciones cuando se han ido haciendo. Simplemente hay en Granada una casa con una calificación A, que se ha construido hace poco tiempo. Después hemos generado unas medidas de mejora, hemos metido tres para darle al cliente unas medidas para poder modificar esa letra y que pueda subir. Pues sería meter un equipo de aire acondicionado, que no hay ningún tipo de refrigeración en toda la vivienda. La sustitución de ventanas por unas ventanas de PVC abatibles con doble acristalamiento. También sería conveniente adición de aislamiento en la caja de las versiones. Esta sería una de las mejoras que podríamos obtener para poder mejorar este atendimiento. Después nos vendríamos a generar el informe y sacaríamos el fichero XML. En este caso no lo vamos a hacer porque no hemos metido los datos del cliente para que no salieran los datos personales. Y una vez que ya tenemos generado el informe, nos vamos a la Junta de Andalucía, al registro de certificado andaluces. Y pulsamos en solicitud online. Y hay dos formas de hacerlo, entrada con certificado digital y entrada sin certificado digital. Si entramos con certificado digital, simplemente luego no hay que ir otra vez al edificio de consejería a llevarlo. Ya directamente lo realizamos al registro. Y ahora simplemente habría que rellenar los datos que hemos obtenido del certificado. La Junta no lo registra, nos sale un código de barra y ya con este código podríamos llevarlo al notario para realizar la escritura si va a vender la vivienda o si va a alquilarla. Ya simplemente sería registrarlo. ¿Cuánto tiempo suele tardar? Pues entre dos, tres días. Muy bien, estoy deseando ver cómo se llama esta casa. Cuando lo tengas me lo traes y lo vemos, ¿vale? Correcto. No me digas que me traes ya un certificado energético. Pero si no ha pasado ni 24 horas, ¿cómo lo has hecho? Pues ya está todo hecho. A ver, enséñamelo. Todo esto es certificado energético. Certificado de ahorro energético de la vivienda. Dios mío, pero si esto es como... La fotografía de ventana... Una barbaridad. A ver, enséñamelo. Comenzamos con la situación de la edificación, la superficie de cada habitación. La fotografía, ¿verdad? Fotografía de un plano... Planos de emplazamiento también. De emplazamiento y el plano de... Esto me ha llamado muchísimo la atención. ¡Qué guapo! Esto está hecho en AutoCAD. Sí, en AutoCAD. ¡Guau! La has clavado, ¿eh? La calidad exacta que estuvimos tomando nota. ¿Qué salían de metros cuadrados, más o menos? ¿90 metros? Salían de superficies construidas 111,91. Y útiles 94. Correcto. Muy bien, muy bien. Y el certificado energético... ¡Tachao! ¿Qué será, qué será? Ya verás, ya verás. Una D. ¡Una D! Una D. Una E, pero una E. Una E, encima. Peor todavía. Yo estaba diciendo sobre C y tú andabas por D y al final una E. Bueno, esto es lo típico, ¿no? En Granada. Bajo la experiencia que tenéis... Es lo que es D. Incluso F también. También, de código técnico para atrás, ¿no? Sí. De código técnico nuevo para adelante ya se mejora. Bueno, hay algunas, pero muy pocas. Y es de 3 de Granada. Simplemente hay una con una calificación energética. Tenemos un gran trabajo aquí que resolver, ¿eh? Sobre la eficiencia energética de la cubienda. Claro, nos ha puesto unas medidas de mejora por si la tiene realizado para poder mejorar esta calificación. Pues bueno, y ahora ha llevado mucho tiempo. Mucho esfuerzo, hombre. Tienes estos sucurros, ¿eh? Sí, tienes. Para hacerlo bien, llevar mucho tiempo y registro. Etcétera, ¿no? Sí. Qué guapo, macho. Qué buena presentación. Se lo daremos así, tal cual al cliente. Muchísimas gracias, Miriam, por vuestro trabajo, vuestro desarrollo. Y espero contar con vuestro amor y pasión por las instalaciones y por los certificados en las próximas aventuras. Y un domabrazo muy grande que te hubiera dado, mis hijos. Muchas gracias. Y imagino que sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Claro que sí, Manuel. A la de tres, conmigo fuerte, que dice en YouTube el corazón de este planeta Tierra. Sí, ¿me atreves? One, two, three... ¡Ganere! ¡Tac, tac! ¡Trabajo solucionado! ¡Vámonos a otro! ¡Vente conmigo! ¡Vámonos a otro! ¡Vámonos a otro! ¡Vámonos a otro!